En una clínica de Valledupar falleció Elvis Junior García, conocido como Paco, un joven banqueño de 26 años quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 6 de noviembre en el Banco Magdalena. García había recibido serias lesiones mientras conducía su moto y fue trasladado a la clínica después de ser atendido en un hospital local. En la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada en Valledupar murió el joven banqueño que se encontraba con pronóstico reservado luego de sufrir accidente de tránsito en las calles de El Banco. La víctima reportada como Elvis Junior García, conocido como Paco, había resultado con serias lesiones producidas en un accidente de moto registrado el pasado 6 de noviembre en la carrera 16 o avenida San Mateo entre calles 7 y 8 cerca del estadio municipal de El Banco Magdalena. Tras los hechos, fue conducido al hospital local y posteriormente remitido a una clínica de alta complejidad donde falleció la noche anterior debido a la gravedad de sus heridas. La víctima era residente del barrio El Cesar de la Comuna 2 de El Banco. Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Policía Judicial se encargó de la inspección técnica del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de la localidad y en las próximas horas será llevado a su tierra natal para darle cristiana sepultura. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.